Este 2019 esperan que el Parque de San Isidro del General esté lleno de actividades durante diciembre y esa es la meta de la Comisión Organizadora del Festival Luces del Valle. Quieren aprovechar las hermosas tardes de este mes para que la población disfrute de una serie de actividades culturales, artísticas y recreativas. La municipalidad quiere que todo este mes de diciembre haya diversas actividades para todas las personas también que salen de sus trabajos y esas tardes bonitas y todo, entonces que se puedan quedar en el parque, disfrutar en el parque. Entonces, darle a todo tipo de personas que se encuentren aquí en las cercanías y que se diviertan. En el caso puede ser la entrega de tamales, música, presentaciones más que todo a nivel local. Hay mucho artista a nivel local también que queremos que todo ese mes de diciembre estén presentes más que todo en el boulevard y en el anfiteatro. Ahí es donde vamos a tener más que todo esas presentaciones durante toda la semana. Estas se desarrollarán principalmente después del desfile nocturno. Que empieza el 30 de noviembre. Entonces, el 5, 6 y 7 es la noche cultural, el tope y el desfile. Entonces, la semana siguiente, antes de la carrera, va a haber unas actividades. ¿Y antes del 29 no? Sí, en esas semanas. Y después del 14, antes del 29, van a haber otras semanas, como para esperar en grande, el 29. O sea, son dos semanas cargadas. Cargadas. Bueno, todo el mes. Todo el mes de diciembre va a estar cargado de actividades. Si algún grupo está interesado, puede acercarse a la oficina de la comisión o a la alcaldía. Vamos a tener para todos, se puede decir. Entonces, es bonito que también hayan cosas diferentes. Tal vez algún grupo nuevo que todavía no se ha dado a conocer, pues es el momento para que se dé a conocer, ¿verdad? Entonces, igualmente, eso es algo también que se le va a dar mucha ayuda a lo que es el comercio. El comercio también está de la mano con nosotros este año. Entonces, también le sirve el comercio y para proyección también de la municipalidad. Yo creo que las personas esperan todas estas actividades, ¿verdad? Y creo que el Festival Luz del Valle se está haciendo grande. Y también necesitamos el apoyo de la empresa pública y privada y que nos lo ha dado. Sinceramente, hemos tenido este año una muy buena respuesta de parte de todos. Mucho entretenimiento es lo que quieren este año para el disfrute de todas las familias.